Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador electo del estado de Nuevo León, tuvo una reunión privada, en un avión privado, con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y discutieron cosas políticas y se pusieron de acuerdo, y... ¡Tranquilo señor Don Peje! ¡No se alborote! ¡Le mandó decir el Bronco! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Que no malinterprete las cosas que así no fue! Te explico Andrés Manuel, mi viaje en ese avión privado no fue con compromisos de nada, no sé que tengas tú de conocimiento, pero te lo explico. Fernando Maez es mi amigo, fue el hombre que me ayudó a encontrar a mi hijo, yo perdí un hijo para tu conocimiento. Él fue la única persona que me ayudó, él me ayudó bastante, estuvo conmigo en esos tiempos difíciles. Él me invitó a dar una plática a Guatemala, con un grupo de jóvenes que se están preparando allá en Sudamérica, y yo con mucho gusto asistí. A enseñarles lo que es la independencia, espero que tú también lo aprendas. Entonces tenemos que trabajar juntos por este país, o sea, no soy tú, ni quiero ser tú contrincante, así que tranquilo. Ya puedes estar tranquilo. Primero le da el manotazo y luego le soba, a ver si aprendes a ser independiente Andrés Manuel. Pero no hay que pelear, en la política el colmillo es indispensable.